Estaban realizando ataques absolutamente de alta generación científica, de alta tecnología. Son lo que llaman nuestros expertos ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión. ¡Ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión! ¡Ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión! ¡Ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión! ¡Electromagnéticos contra las líneas de transmisión!